Oye, échale, échale, échale Pa' que te vayale Juntos de la raza Si tu! …un rumbo que pase guá Ese clara maia e corretucka Bahia certeza De un beso que chamara En un grim coal sony En el momento nos sentamos en la fiesta Y aquella señora empieza a hacerle mucho amor En la orilla se está lindo en mi banqueta Cuando me traen mis platos, la bombilla es la vacina En la orilla se está lindo en mi banqueta Tengo que decir señora Dice Que estamos en la guataca Y la juventud se aprieta Dice Que no tengo parte de saltar Que no tengo parte de saltar Que no tengo parte de saltar Por Dios me lo amo Que no tengo parte de saltar 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 la carne y mucho menos la raza, y ahora te esperes, que con la cita panza no te despegues, y ahora te esperes, que con la cita panza no te despegues, y ahora te esperes, no te despegues, y ahora te enamoré, que ya vengo con la raza, y para que veas como pasa, la lluvia y la calabaza, confía en mi, eso que dice Tomása, y para que nadie se me vaya, por lo sigo para la casa, y ahora te esperes, que con la cita panza, como dice, tomás en mi, eso que dice Tomása, y ahora te denome con la cita panza, por lo sigo para la gente, como dice Tomása, y para que nadie se me vaya, Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Señoras y señores Una pregunta, una pregunta, una pregunta Bien bajito expreso, bien bajito, bien bajito Yo quiero saber dónde están los cubanos Con una mano para arriba Todos los cubanos Todos los que están orgullosos De haber nacido En una isla tan linda como esta Mano para arriba Cuba Ustedes son extranjeros No se hagan, no se hagan Ustedes son de transgaviota Entonces mano para arriba Ustedes son Cubanos 100% Por acá, donde están los cubanos Los cubanos Todos los que les gusta la fiesta Todos los que les gusta la alegría Todos los que les gusta divertirse Con una mano para arriba Vamos, vamos, vamos Porque para hacer una fiesta Falta otra cosa Tenemos gente de fuera Yo sé que tenemos gente de Italia Que no son cubanos Pero aman a Cuba Y aman la música cubana Con la mano para arriba Los italianos también Entonces, para hacer una fiesta Saben lo que hace falta Saben lo que hace falta Más bajito, más bajito, más bajito Saben lo que hace falta Que haya por lo menos Dos cubanos Dos cubanos Sí Con un cubano no hay nada Pero cuando hay dos Se forma tremendo lío Y si hay Para hacer una fiesta A los cubanos Si hay dinerito Si hay dinerito Empezamos a visitar Y a invitar A todos los demás Y tenemos en la fiesta Una caja de cerveza Un lechón asado Plátano maduro frito Yucca con mojo Ensalada Muchachos, mira Tienen que haber texto Para hacer una fiesta A los cubanos Tienen que haber texto Tienen que haber un dominó Tienen que haber texto Y tienen que haber muchísimas mujeres Tienen que haber texto Y dinero, dinero, dinero Tienen que haber texto Con la mano para arriba A los cubanos Tienen que haber texto Toda esa gente Estamos poniendo de pie De pie, de pie, de pie Oye, de pie La gente de Tracaviotas De pie La gente de la casa Mite, mira De pie Todos los cubanos Que hay aquí esta noche De pie Seguro que sí Pero para hacer una fiesta No puede faltar Una cosa, una cosa Que mi fuera hace riquísimo Y saben que cosa es Escucha, claro Y escucha Un caldero bien grande Así que tiene que tener Con gris ¿A ti te gusta con gris? Con gris El cubano tiene que tener En la fiesta Con gris Pero para hacer con gris Discúlpame Para hacer con gris Tú tienes que hacer lo siguiente Escucha Tú coges pernil Le quites pellejo Lo piques pedacitos chiquiticos Lo echa el buscadero Y eso te da Manteca Tú êchale Números Denmark Te puede faltar No vuelo toco Y si no es así No vuelo toco ¿Qué estoy? Y si no es así No vuelo toco Te gusto y qué pasa Si no hay narca No vuelo toco No hay Twoumed Y sino aórmina En la casa No piques pedacitos chiquiticos No vamos a excellar No vuelvo, no pasa ¡Súbeme la mano! No vuelvo, no pasa No vuelvo, no pasa ¡Como dice! No vuelvo, no pasa No vuelvo, no pasa